La siguiente El recogimiento es para Marcel El acto por el que no se cobramos como unidad pero es recuperación tiene el aspecto de un abandono y tal vez de un desprendimiento Pero y luego de eso luego a brevio despierto experimentando la misma burbujeante felicidad en mi cerebro mi cerebro o el ser que se conmemora y lo celebra pero despierto en el interior de un vehículo y en el regazo de ella ¿De la Sibila Tiburtina? ¿Quieres saber, Julian? No, claro, en el regazo de Carmen te habías olvidado de ella y es todo especialmente dulce sus dedos sobre mis sienes y luego nuestros besos pero tras algunas horas de mirarnos sumergidos en esas fiebres el coche fúnebre se detiene y... ¿Era realmente un coche fúnebre? Un Solaris Un VF-212 de Pence ¿Curioso el qué? Pregunto ¿Has leído la obra de Len? Responde No, pero solía ir a ver al cine a Tarkovsky Pues eso sería suficiente Hay pruebas de que no tenemos conciencia de cuando nos quedamos dormidos pero soñamos cuatro o cinco veces a lo largo de cada noche y cada vez nuestros sueños son más largos De hecho las pruebas nos remiten a la conclusión de que entre lo que soñamos y la sustantividad de lo sucedido existe una semana de retraso En realidad no comprendo a dónde quiere ir a parar Julian pero es difícil en general saber a dónde quiere ir a parar un novelista porque ellos o al menos muchos de ellos se desarrollan a través de una mente holística y las mentes holísticas tienden a la totalidad pero aunque a mí no me importe reconocer lo mucho que Julian me desconcierta aquel día con Carmen y ese final en el cementerio de Montparnasse creo que para mí supuso algo profundo un clivaje de la temporalidad el punto de inflexión de un trastorno inducido Yo conocía por aquel entonces todos los cementerios de París pero a pesar de saber que esta ciudad era desconocida para ella lo que me produjo el asombro innegable fue la manera en que ella siguió como si en el medio en el que nos movíamos existiera un algo invisible que la empujara en la dirección correcta Pero las emociones claramente prevalecen en sueños y en los sueños siempre hay movimiento nunca son estáticos y de hecho el cerebro en el estado de sueño Ren permanece casi tan activo como en la vigilia pero aún durante el sueño profundo el cerebro realiza un consumo energético del 80% en referencia a la actividad total y ahí nos veo a ambos detenidos delante de la tumba del genial cronopio que ideó 62 modelo para armar nacido en Bélgica y nacionalizado francés en protesta contra el régimen militar que protagonizó la dictadura más sangrienta de la historia argentina tumba que comparte por otro lado con los restos del gran amor de su vida en el capítulo 155 de Rayuela le digo a Julian Cortázar menciona el sueño del pan que se duele Horacio corta una remanada de pan francés y éste comienza a llorar y en ese momento en que ese sueño lo menciona Oliveira mete una mano en el bolsillo justo en la esquina del boulevard Gaspel y Montparnasse y de él sale un recorte de las farmacias de turno de Buenos Aires y una lista de anuncios de evidentes y cartománticas la primera la que vive en la Guy de Sabese y cuando a la altura del cementerio y después de hacer una bolita Oliveira manda a las adivinas a juntarse con Baudelaire al otro lado de la tapia con Deberia o con Aloysius Bertram gente estignas de que los videntes les miren las manos Julian recuerda ese sueño y el pasaje y entonces aunque interrumpe lo que yo con eso pretendía explicarle va a hacerme una pregunta inteligente va a interesarse por el motivo por el que yo me siento culpable porque su instinto eso le dice que es lo que sucede y así se lo reconozco y le cuento palabra por palabra lo que ha decido desde el momento en que Carmen y yo dejamos el albergue de Biot tras habernos registrado en él pero entonces Julian considera que lo mejor sería que comenzase por el principio por el instante en el que solicito que ese taxi me recoja en el 13 de la Rie du Bourbier y cuando hago lo que me pide y escucha hasta el final la historia se dice me bastaría una palabra para abrirte los ojos pero esa palabra que me muero por no poder decir te parecería más misteriosa y abominable que todo esto aunque si de ser sincero entonces solo pensé en callar callar porque no quería desengañarle porque después de todo lo que me había estado esforzando sentía que él no lo había comprendido y si existe en este mundo una sensación devastadora por excelencia es la de confiarse a alguien al que se piensa como una conciencia muy superior a uno para acabar por darse una cuenta de lo estropitosa que en realidad era nuestra inmediatez humana así que callé callé y solo dije tienes toda la razón estoy convencido pero nunca le conté que sobre la tumba de Cortázar y su gran amor alguien antes de llegar nosotros se había dejado un ejemplar de rayuela abierto por el capítulo 28 un ejemplar habitando la tumba y por la página en la que el viejito loco prorrumpe en improperioso en francés antes de que ella sepa de la pérdida de Roca Madur y porque la acústica les juega a Gregorovius y a la maga una mala faena y que fue cuando Carmen me despidió y ni siquiera se dignó a mirarme se quedó con la vista fija sobre el decorado basura la infecta losa de mármol con cigarrillos embebidos en recuerdo del fósforo de los filósofos de la lluvia de los días y naturalezas muertas o pisapapeles de materia inorgánica me di la vuelta sabiendo que el desenlace era inexorable pero cuando me giré para decir el último adiós solo vi un reguero de mercurio que se expandía a través del pie de centrar de las hojas dejando como un único vestigio de toda presencia me di la vuelta sabiendo que el desenlace era inexorable pero cuando me giré para decir el último adiós solo vi un reguero de mercurio que se expandía a través del pliegue central de las hojas dejando como único vestigio de toda presencia un vasto charco con el brillo de la plata y una miriada de gotas que concurrían en él